Buenas gentecilla, que tal como estáis, aquí a Pixelados y chicos, estamos aquí en Surbilan, si, surbi, surbi, surbi Y bueno chicos, antes de nada, 3500 likes para el siguiente Surbilan, vale Entonces, he hecho una modificación en mi casa, vale, ayer no sé si sabéis que yo jugué a un juego Bueno, un juego no, a un mapa de un suscriptor llamado, bueno, el mapa más troll de Minecraft, vale La verdad es que era un mapa bastante troll, lo hizo Yusei, lo tendréis por, bueno, lo tenéis en los últimos vídeos, chicos, vale Os recomiendo que lo veáis, y bueno, principalmente me sorprendió una trampa, la cual es la que he utilizado aquí O, bueno, ahora la vais a ver, chicos, pero es bastante sorprendente, vale He tenido que modificar un poquito mi casa para esconderla Como estáis viendo, el pollator está aquí, no tengo pollos de momento, así que bueno, tengo que ponerlos Y como estáis viendo, he tenido que cerrar esta parte de la casa, vale, para poder esconder la trampa La trampa es bastante cabrona y bastante efectiva, y yo la verdad es que no había visto ninguna trampa de este estilo Y, joder, ayer me sorprendió muchísimo esa trampa y me moló tanto que, bueno, que la he hecho aquí, ¿no? Entonces, he quitado la trampa esta para, bueno, para que pueda entrar la persona o la víctima sin sospechar, vale Entonces, como estáis viendo, es una escalera, en principio parece todo normal, pero si os fijáis, ahí hay una vagoneta No se aprecia mucho ¿Y qué pasa, chicos? Pues que vas a abrir... ¡Hostia puta! Es decir, se quita la escalera O sea, es que se quita literalmente la escalera, chicos Y te vas para el suelo, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a intentar enganchar a alguien por Skype Y vamos a ver si caen Van a caer seguro, definitivamente Porque es que... y además es que voy a poner lava, chicos, para que se les queme todo Y que la reacción sea más épica Luego les devolveré las cosas Pero quiero que la reacción sea épica, chicos Así que bueno, vamos a ver qué narices sale de esto Vale, escúchame, ¿puedes ayudar un momentito con mi casa, tío? ¿Cómo sí? Pues porque estoy intentando modificar una cosa Y necesito la opinión de otra persona porque es él ahora mismo no está Y me está quedando como el orto, tío No sé cómo cojones hacerlo Vale, vale, vale Es que he estado aprovechando, tío, mientras renderizaba A, bueno, conseguir materiales porque ya sabes que estoy últimamente sin materiales, tío Y estoy jodido ¡Ah! Pero tu casa de Minecraft Claro, en Surviland, tío Yo creí que me ibas Yo como, como se lo está y yo ¡Ah! ¡What! Yo creí que me estabas hablando Necesito una opinión Una opinión de otra persona En mi casa de Survil Porque estoy modificando la mierda de arriba Y no sé cómo cojones ponerlo, tío ¡Ah! Ya es que llevo mucho tiempo así sin dormir Entonces, ¿sabes? Ya, no, además es que ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo que no modifico la casa, tío? Pues tu casa es modificada Está siempre igual Es que lo has modificado No, por eso te digo Entonces estoy cambiándola por dentro Y necesito ¡Dale, dale, dale! Es como cojones hacerlo Porque es que no tengo ni puta idea, tío Llevo... Ya entro con la cuenta para Surviland Porque es que estaba probando una de las cuentas que compré Ah, has comprado cuentas Eh, sí, porque para aplicar en los servidores y eso A ver ¿Qué te han manejado la tuya o qué? Sí Qué pendejo eres, tío Bueno, las que en el viejo Uff Espérate un momento Vale, ya Mira Eh... Lo que quiero modificar es lo de arriba ¿Vale? O sea, ha quitado la trampa para que puedas entrar De hecho, aquí hay un botón No, no, que la he quitado yo Que la he quitado yo, digo Ah, ya, ya, ya Vale, entonces la parte de arriba Es la que me está dando bastantes problemas Déjale abajo el sonido Que es que a mí no me gusta jugar con sonido en Minecraft No sé por qué Vale, va por comida Que a mí lo que me... ¿Qué? ¡No! ¿What the fuck? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Si yo solo subí las escaleras Aprovecha que no grité No sé por qué, sabes Tengo sueño Pero... Dios Ya está, tío Gracias Me has ayudado a remodelar la casa Yo quiero ver No, yo quiero ver ¿Te ha gustado o no, pendejo? ¿Cómo lo hiciste? O sea, que hay algo Mira, que hay algo Necesito que me... Que me ayudes una... Con la construcción de la parte de arriba de mi casa Que no sé cómo cojones hacerla Porque luego quería grabar Y... Pues eso Para que me dijese si sí o si no Vale Te te pego a mí Ok Vale Eh... Gracias Me has pegado, eh Que lo sepas Vas a morir Eh... Mira, he quitado la trampa Entra si quieres Eh... Lo que necesito es hacerla... Quiero modificar la parte de arriba No sé cómo hacerla, sinceramente Eh... Porque... He modificado un poquito el techo No sé si lo ves Sí ¿Sabes? Entonces, nada Es eso Espera, voy a coger cosas Si quieres, voy subiendo Voy cogiendo cosas Y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Pfff! ¿Qué pasó, wey? Dios, compito ¿Qué te pasa? ¿Cómo se puede caer una escalera? ¿Qué te parece, compañera? Te ha tragado la tierra Me han dicho Ay... No puedes ser, apichelados O sea, te vi con tanta seriedad Ay, es que... Es que tenía que hacer como que si no estaba grabando Tontuelo Ala, ya te puedes ir Ya te puedes ir a grabar Adiós ¡Qué maldito es! Ay... No puede ser, compito No, pues ya era rápido esto Sí, era rápido, ¿ves? La muerte era rápida Bueno, chicos Ya habéis visto lo efectivo que es esta trampa No sé si... Bueno, ya lo habéis visto antes, ¿vale? Pero lo que hace es Empujar la vagoneta ¿Vale? La empuja hacia arriba Por lo tanto, activa Este pistón Que hace mover la pared hacia arriba Por lo tanto, quita todas las escaleras Y a la vez Se abre este pistón Que es el que... Pues es la caída La hermosa y bonita caída, chicos Y por lo tanto No te lo esperas realmente Y no esperas caerte Por lo tanto, simplemente te quedas quieto Se abre el agujero Y te caes hacia abajo La verdad es que mola muchísimo Mola muchísimo Es súper efectiva Ya la habéis visto He intentado llamar a otras personas Pero no había nadie Nadie en llamada Bueno, en llamada no En el Skype ¿Vale? Porque realmente quería hacer Unas 5 o 6 troleadas En un mismo vídeo, chicos Pero bueno No había absolutamente nadie Y en conclusión O como conclusión No he podido, chicos Pero bueno Lo importante es que habéis visto Cómo funciona Es una trampa que funciona muy bien La voy a dejar ahí activada Para que alguno que no la haya visto Bueno, pues que disfrute ¿No? De las vistas Por intentar subir a mi casa No tienes por qué subir a mi casa Pendejo Así que bueno El que lo intente Pues simplemente Se caerá y morirá ¿No, chicos? Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Dadle a like, suscribiros, comentar Compartidlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego, gente tía! ¡Oh, sí, hay lava! ¡Oh, me voy a quemar! ¡Oh, me he quemado! Preocupado